La segunda dama de Estados Unidos, Jill Biden, manifiesta en Costa Rica que promover la inclusión de las mujeres en los programas educativos es indispensable para lograr la expansión económica. Biden incentiva a más de 80 estudiantes de distintos centros educativos a continuar con sus estudios, así como a sacar provecho de las distintas oportunidades educativas de las que disponen. Durante su visita, Biden fue recibida por el presidente Luis Guillermo Solís, la primera dama Mercedes Peñas, y el rector de la Universidad Técnica Nacional Marcelo Prieto. Biden y la señora Peñas participaron en el lanzamiento de la iniciativa Teach Hair, una alianza público-privada creada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unesco para ayudar a cerrar la brecha de género entre las jóvenes interesadas en la educación, en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como de artes y diseño. Costa Rica será el país sede en donde se llevará a cabo la experiencia piloto de Teach Hair en Centroamérica. Estamos trabajando en un proyecto a nivel regional para promover la ciencia, la tecnología, las matemáticas, las ingenierías en las chicas, en las niñas y en las jóvenes, porque como sabemos, las estadísticas muestran que en estas áreas disciplinarias siempre hay una sobre representación de niños y de varones. Hay algo en la forma en que hemos generado los procesos educativos que hemos reproducido ahí también una desigualdad de género, que no le conviene al planeta, no le conviene a la ciencia y que no es justo para las mujeres. Estamos trabajando en ese sentido para empoderar a las chicas en materia de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. La visita de la segunda dama estadounidense a Costa Rica es la primera de cuatro que realizará en América Latina, ya que también viajará a Perú, Argentina y Panamá. Con información de la oficina en San José de Costa Rica, Noticias Xinhua.